WTF McFly's con el final de este episodio 3 Cuando piensas que le faltan como 10 minutos para que termine, te lo cortan así nomás ¿Por qué? Así lo quiso la TVA mijo, no esté chingando Simplemente bellísimo Y este super dúo ya es de mis favoritos en todo el universo cinematográfico de Marvel Con solamente un episodio La descripción de este episodio es un WTF completo Porque justo esa fue la primera palabra que dije cuando vi la primera escena De repente estaba Sylvie con esta guardia de la ABT en un restaurante Y yo dije ¿Qué demonios? ¿Acaso es un recuerdo y tienen un pasado y eran amigas? ¿Qué? ¿Qué? Pero no, resulta que Sylvie, Lady Loki Que ahorita vamos a profundizar bien ese tema de Loki Enchantress Sylvie estaba profundizando en la mente de esta guardia Esto también tiene muchísima importancia para el futuro Es increíble lo que se revela sobre el fraude de la ABT Pero vamos por partes Paso a pasito Al parecer Sylvie ya tiene lo que quiere de esta agente de la ABT Así que sigue con su plan y lo pone en acción Justo como vimos en el final del episodio 2 La línea del tiempo se descontrola Lady Loki pasa por este portal Loki también lo hace Y van directo a la ABT El plan de Sylvie que le tomó años en llevar a cabo Según lo que ella dice Es entrar a la ABT para hacer algo que fue interrumpido por Loki Porque después de tanto que le había costado llevar este plan a cabo e ingresar a la ABT Loki los transporta a un planeta en un futuro apocalíptico en el año 2077 Que está a punto de destruirse Hay bastante acción y combate cuerpo a cuerpo en este episodio Y era necesario porque sabemos que dentro de la ABT no funciona la magia Así que cuando Sylvie intenta controlar a un guardia Obviamente no funciona y no le queda otra opción que enfrentarlos con sus puños Y Loki por dios McFly tantos años que lo habíamos visto en el UCM Y no habían revelado su verdadero potencial Y de repente es el verdadero dios que todos estábamos esperando ver Más adelante profundizaremos los nuevos poderes, habilidades y cosillas nuevas de Loki que vimos Pero por el momento solo se puede decir una cosa Pero bueno, entramos a la mentis y comienzan a confirmarse un montón de cosas impresionantes Y teorías que traíamos ya hace algunos días sobre Lady Loki Y justo unas horas antes de este episodio subí un video explicando Cómo este personaje podría ser una fusión de Enchantress y Lady Loki No necesariamente tenía que ser solo una u otra Sino que podía ser una fusión con lo mejor de ambas Reacción de fusión exitosa Y parece que estábamos en lo correcto Porque Sylvie ha confirmado que en efecto en el pasado era Lady Loki Pero que esta fue una fase de su vida que ya no la representa más Así que ahora es simplemente Sylvie Y constantemente durante el episodio se pasa diciendo Que el poder de Sylvie es encantar a las personas cuando entra en su mente Y que ella es la encantadora ¿Tratas de encantarme? Con tu personalidad encantadora Así que no hay ninguna duda Aquí estamos viendo a un personaje que en el pasado fue Loki Pero que ahora es Sylvie con los poderes de Enchantress Así que lo que tenemos es una fusión Reacción de fusión exitosa Y de dónde nace exactamente Sylvie como variante o como personaje independiente Todavía no se explica del todo Pero tenemos unas cuantas pistas cuando Loki y Sylvie comienzan a hablar sobre su madre y sobre su pasado Y esto podría descartar perfectamente la teoría de la reencarnación De que Loki de Infinity War se había reencarnado en una mujer Y que esta era la Sylvie que estábamos viendo Fue una teoría cool en su momento Pero esta conversación de las madres nos estaría confirmando lo contrario Y es que Lady Loki y Loki tienen un pasado y una historia de origen totalmente distinta Pero otra pista sobre el origen de Sylvie también se pudo mencionar en este capítulo Cuando ella menciona saltos de espacio-tiempo dimensional Para viajar por el espacio-tiempo interdimensional Para ella es perfectamente normal este concepto de no solo viajar en el tiempo Sino también de viajar entre dimensiones Así que no sería nada extraño pensar que esta Lady Loki Sylvie viene de otra tierra Es una variante pero tiene un origen distinto de otro universo Y seremos ricos Y toda esta conversación sobre el multiverso y sobre su madre Termina en una conversación hermosísima sobre el amor Sylvie le pregunta a Loki Que si como príncipe no tuvo acaso algunos intereses amorosos Alguna princesa o incluso tal vez un príncipe Él dice que un poco de ambos Y me pregunto si en otra realidad no me pude casar con una bruja Tal vez si me pueda convertir en ese príncipe de Loki Y no fue nada, gay Primero sáquense eso de la cabeza Pero bueno, algo también demasiado interesante Es que Sylvie también confirma que en el pasado tuvo un interés amoroso Según ella tuvo una relación con un mensajero Mientras estaba saltando entre apocalipsis ¿Y de qué mensajero está hablando Sylvie? ¿Cuál personaje podría ser importante en el pasado de Lady Loki? Piénsenlo bien y comenten sus teorías Aunque yo sé que muchos van a decir Kang Y es preferible que digan eso a que digan Mephisto Como les dije al principio Este dúo ya es uno de mis favoritos en todo el universo cinematográfico de Marvel Porque hacen un team up brutal La magia y el encantamiento de ambos Haciendo equipo contra guardias Tanto dentro del tren como en el planeta Es simplemente impresionante Y el potencial de Loki Simplemente bellísimo Cuando está a punto de caerle encima este edificio Y él lo detiene Y hace que se devuelva ¡Wow! El destino de este lugar La mentis es inevitable Nadie va a sobrevivir Lady Loki ya lo sabía Porque incluso el arca no lograría despegar Y ahora que se rompió este dispositivo Que era lo único que podían usar para volver Loki idea un nuevo plan de salvar el arca Antes de que se destruya para que puedan escapar Y cuando van caminando hacia el arca Es donde se revela lo más impresionante del capítulo Que va a cambiar todo La ABT, queridos McFly's Tiene que ser un fraude ¡Lo sabía! Sylvie confirma que esta escena En el restaurante con la agente de la ABT Es un recuerdo de su vida pasada como humana Antes de ser reclutada por esta organización Obviamente Loki se sorprende Porque Miss Minots y todos los mentirosos Le dijeron que todas las personas dentro de la ABT Habían sido creados desde cero por los Time Keepers Para controlar la sagrada línea del tiempo Y justo ahora nos damos cuenta de la verdad Cada agente de la ABT En realidad era un humano Que se convirtió en variante Y que ahora están sirviendo a un propósito Que simplemente es una fachada Como les he dicho en otros videos Es posible que así como están las cosas Ni siquiera existan los Time Keepers Esta jueza es un fraude Y está trabajando con su novio Kang el Conquistador ¡Premio Nobel, Otto! ¡Premio Nobel! Y una pregunta interesantísima ¿Acaso Mobius también es una víctima De esta ilusión, de esta mentira? ¿O él también sabe que en el pasado Era un humano Y simplemente estaba ocultándole todo A Loki junto con los demás? Yo espero que Mobius También sea víctima de esta mentira Y que se dé cuenta en el episodio 4 Para que renuncie a esta porquería De organización Y haga equipo también con Loki y con Sylvie Así lo que hizo la TVA, mijo No esté chingando Que hablando de Mobius El episodio termina con un tremendo WTF Porque al final no pueden rescatar esta arca Todo explota Y parece que el destino inevitable De Loki y de Sylvie Es morir en este planeta Pero en el episodio 4 Yo espero una escena súper heroica De Mobius Llegando a rescatar a Loki y a Sylvie De una muerte inevitable Esto no sería tan extraño de pensar Porque seguramente Mobius Logró seguirle el paso a Loki Ya vas a ver más o menos Por qué línea del tiempo anda Y en qué año Así que ojalá Esta sea la forma en la que todo se resuelva Obviamente Sylvie y Loki no se van a morir En este planeta Alguien tiene que rescatarlos Y este alguien es Mobius No esté chingando Y así terminamos Con un episodio Y un final atípico Donde creo que nadie se esperaba Que simplemente el arca explotara Y que ellos se quedaran con cara De ya valimos Y así cortaran a los créditos Increíbles las ansias De esperar el episodio 4 McFly Comenten sus teorías Comenten también Qué les pareció el episodio Nos vemos en la siguiente Activen la campanita Y no olviden Que ya tenemos un nuevo meme Así que cuando fallemos En alguna teoría La misma diosa Sylvie Nos lo va a decir Eres un payaso Y bueno McFly Se cumplió la teoría De la fusión Y también del fraude De la ABT Pero esto todavía No contrarresta Lo de Mephisto Eres un payaso Lo de Mephisto Y solo Gracias.